Esta garla es la expresión y la visualización de nuestro deporte, del deporte molinense. Es la expresión de su dinamismo y de sus logros, por supuesto, pero también del compromiso mutuo de la institución municipal con el deporte de nuestro municipio, con las deportistas, con los deportistas, con los clubes y con los profesionales que trabajan día a día, muy acertadamente en la planificación y en la ejecución de programas y actividades que llegan a toda la población. Hay ilusión, hay innovación, hay nuevas maneras de afrontar y de entender las necesidades deportivas de nuestro municipio, hay creatividad, hay muchísimas ganas de ir generando dinámicas de progreso en instalaciones, en nuevos espacios deportivos, para la práctica deportiva en deporte base, en el apoyo y el fomento de la práctica del deporte saludable, siendo reconocidos incluso a nivel nacional este mismo año con el premio NAOS del Ministerio. Sin duda, todo un triunfo de toda la comunidad deportiva y de la salud de nuestro municipio. Llevando la imagen, insistimos, de Molina, por todas las demás. A ver, deciré cómo es tu día a día, tu entrenamiento con el club. Cuando ensayas la estrategia, lo tienen fácil para rematar los cornes de cabeza, ¿verdad? Hay que ser experto en siete metros, ¿no? En siete metros, en golpe franco y así. Se preguntarán todos ustedes, ¿qué hace aquí personas de mayores que no? El trabajo, los entrenamientos, la implicación de los chicos, cuentacelos en fútbol y fútbol playa. Muy buenas. ¿Qué significa para el club? Hoy día la posible persona en el circuito de los conejos y en fin. Ahí estamos más que todo el mundo cuando nos fuera, representamos a Molina de Segura. Hoy día, nacionales, enhorabuena. Carreras más duras de España según el ranking ITRA, junto con el desafío. Un ejemplo de deportista de la cantera morinense que nos da idea de hasta dónde se puede ir. Por eso también me gustaría dedicar este premio en primer lugar a mis familiares que están aquí, a mi madre. Mercedes, enhorabuena. Paciencia por haber disfrutado durante estas casi dos horas y media de deporte, de reconocimiento, de homenaje. Subít gefunden de los conejos Anistro Code Fono 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 ¡Gracias!